Herman Melville, autor de Moby Dick y un viaje que realizó al puerto de Mazatlán, sirven de pretexto al dramaturgo Vicente Quirarte para imaginar a un Melville de 30 años que ha decidido convertirse en escritor y a un Melville de 60 años que ya escribe muy poco. Los dos se encuentran en el mismo lugar y tiempo creando la obra de teatro Melville en Mazatlán. Pedro de Tavira y Arturo Ríos interpretan a Herman Melville. De Tavira comenta sobre su personaje. Ese joven Melville decide convertirse en escritor y entonces al regresar a su tierra que es Nueva York se encuentra con un viejo que está escribiendo en una banca de un parque y hábido por querer compartir su experiencia y su ímpetu por ser escritor empieza a abordar a este viejo que conforme va avanzando la obra nos damos cuenta que es la misma persona. Arturo Ríos habla sobre el texto de la puesta en escena. Pues bueno, la metáfora de la ballena puede ser variada, ¿no? Digamos que va desde la página en blanco a la que se enfrenta el escritor y es que es ese animal al que hay que darle casa hasta la vida misma que uno va construyendo día a día y escribiendo día a día, ¿no? Y siempre la reflexión del personaje en la obra es un personaje que ya en la vejez se cuestiona qué sentido tiene enfrentarse a esta página de nuevo y llenarla de nuevo y por qué no dejarla en blanco como si escribir casi fuera una consigna y más que un acto de voluntad o de querer hacerlo y en primer lugar quizás una necesidad, ¿no? La parte crepuscular de la vida de este hombre él considera que a lo mejor ya no es tan necesario escribir y lo importante quizás sea un grado más perfecto de la escritura que quizás es la poesía. Melville, en Mazatlán, se presenta en el Foro Sor Juan Inés de la Cruz del Centro Cultural Universitario hasta el 31 de mayo con funciones miércoles, jueves y viernes a las 20 horas, sábado 19 horas y domingo 18 horas. Continúa la temporada de la puesta en escena El Último Encuentro, versión para teatro de Christopher Hampton basada en la novela de Sandor Maray bajo la dirección de Raúl Quintanilla con las actuaciones de Sergio Kleiner, Javier Díaz Dueñas y Marta Matiela en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario. Este reencuentro será un espacio de recuerdos, melancolías, soledades, distanciamientos, en donde dos hombres se reúnen una noche para hablar y tratar de decir la verdad. La verdad, cuando aparece, destruye a los seres humanos. Dos hombres hablarán de lo que ha sido su existencia, se referirán a los conceptos más importantes en la vida que son el amor, la pasión, el olvido, la amistad, siendo este último el gran tema de la obra. La obra Pulmones del dramaturgo británico Duncan Macmillan tendrá temporada los lunes y martes del 11 de mayo al 28 de julio en el Foro Lucerna bajo la dirección de Alberto Lomnitz. Con las actuaciones de Ana González Bello y Roberto Cavazos, la obra busca poner bajo la lupa la relación de pareja y suma un reto más al exhibirla en un foro a cuatro frentes, lo que además de propiciar un ambiente intimista, permite la interacción entre el público, que al verse frente a frente funge como autorreflejo de acciones. La trama se desarrolla a partir de la reflexión que la pareja se hace al momento de la procreación, y la obra transita por varios años de la relación, por lo que el público debe estar atento para captar los giros de tiempo en la historia.